Y así suena la adictiva de Mencilla ¡Grande viejo! Disfrute engañarte, acostarme con ella También de la cara y del cuerpo es más bien Disfrute su cuerpo sin remordimientos Cada posición que excelente es momento Disfrute el espejo para ver sus gestos Disfrute sus labios mordiéndolos mío Tenía muchas ganas de meterme en lío Disfrute escuchar cuando estabas llamando Y no contestar porque estaba empezando Disfrute los ritmos que le estaba pasando Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Disfrute engañarte y no olvido la fecha Porque al cien por ciento quedo satisfecha Disfrute sus gestos en esa carita Y dijo en voz alta que me necesita Disfrute su experiencia Y que no se limita Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Para no variar Otra noche larga desvelándonos por whats Diciéndonos cosas como te quiero besar Me tienes sin vida ya te quisiera abrazar Te pedí una foto Te pedí una foto Quiero desvestirte como te mira en la foto Quítame estas ganas de besarte poco a poco Una nada más Una sola noche es la que te pido y no más Quiero demostrarte que te quiero de verdad Y me vas a pedir más Te pedí una foto Quedé sorprendido con lo que veía en mis ojos Y desde esa noche que he tenido sueños locos Y no sé hasta cuándo es que me pueda ya aguantar Quítame el antojo Realiza mis sueños antes que me vuelva loco Quiero desvestirte como te mire en la foto Quítame estas ganas de besarte poco a poco Una nada más Una sola noche es la que te pido y no más Quiero demostrarte que te quiero de verdad Y me vas a pedir más ¡Gracias! Música Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que una vez yo te di Se ha quedado en mi ser Muy adentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Más y más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Música Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Música ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Música Con bonitas palabras de amor como me enamorabas Música Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita a la luz de tus ojos Música Efraín Toledo Música Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo Música De poderme mirar de cerquita a la luz de tus ojos Música 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 Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero Solteritas y casadas Me paseo de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado Que no sale ni a la puerta Me paseo de lado a lado Con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado Que no sale ni a la puerta No, no, no Ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, no, no Ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Me paseo de lado a lado, con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no sale ni a la esquina Me paseo de lado a lado, con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no sale ni a la esquina Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y bien lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y bien lleno de aventuras No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo